¡Buen! Hola fanáticos del show de Barbie y Barbie. Volvemos a la nueva casa de los sueños después de nuestro verano como asistentes de producción. Ayudamos personalmente a los estilistas en el set. Así que aprendimos muchos consejos de estilo. Y para compartirlos con ustedes, el video de hoy será un video de AC. Un video AC. Un video de aprender con castañuelas. Es un noche así. Un video de Arréglate Conmigo. Eso significa que haremos un video mostrando todos los pasos para arreglarnos. ¿Sabes? Estoy feliz de estar en casa, pero... Ay, extraño el verano y la playa. Yo también. Tenía una vibra muy diferente. Entonces, ¿qué tal si hacemos una vibra nueva para aquí? Gran idea, Stacy. La verdad, no importa dónde estés, tú haces la vibra. La vibra no te hace a ti. El show de Barbie y Barbie presenta... Prepárate conmigo, edición estilo de playa. ¡Sí! ¡Genial! ¡Bienvenidas al nuevo Closet de los Sueños! ¡Hola, Closet de los Sueños! ¡Vamos! ¡Démosles a todos el tour! ¡Sí! Dale estilo a todo lo que quieras con la estación de estilo holograma. ¡Guau! ¡Guau! ¡Y aún eso es que se recrearon nuestro estilo! ¡Qué menas! Relájate en la esquina de Autocuidado. Relájate con una taza de tera. ¡Refrézcate en el tocador de maquillaje! ¡O solo come un bocadillo! Además, no podemos olvidar que el Closet de los Sueños es antes que nada un clóset. Y finalmente, la sala de revelación. ¡Guau! ¿Qué se revelará aquí? Eso se revelará más tarde. ¡Hablando de revelar! Espera. ¿Eso es? ¡Sorpresa! ¿La recuerdan de este verano? ¡Claro! ¡Es la mejor maquillista del mundo! ¡Ay, gracias! Barbie y Barbie, escuchen que están creando la mejor vibra de playa. ¿Les gustaría algo de ayuda profesional? ¡Ah, sí! ¡Ya regresamos! Lo más importante para un estilo de playa... ¡Groqueador solar! ¡Sí! ¡Coco! Ahora, un brillo labial con protección solar. Le da un toque suave y nos protege contra el sol. Ahora, para completar el estilo... ¡Sí! Y eso fue Arréglate con Nosotras, edición Cambio de Look de Playa. ¡Gran colaboración y vibra, chicas! Terminamos. ¡Uy! ¡Ups! Digo, bien hecho, Barbie y Barbie. Ah, gracias, Closer de los Sueños. Esto es mucho mejor que solo las cantañuelas. ¡Car, car, 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 car.. ¡Cara, car, 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 cará! ¡Gran colaboración y la pelancías se encuentran en el mundo! ¡Que, que, 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 que... ¡Suscríbete a mis tiempo en keepads! Gracias.